En un momento donde la desesperanza y el miedo gobiernan, el niño se atreve a buscar un futuro. Y lo que encuentra podría cambiarlo todo. Unidos por la tragedia, lucharán contra un destino cruel. Pero cuando todo parece perdido, un giro del destino podría ofrecer una nueva vida. Este otoño descubre la historia de un coraje inquebrantable. La prueba de que incluso en las sombras más profundas, la luz siempre encuentra su camino. En el oscuro rincón de una casa que olía a desesperanza y alcohol, vivía un niño que tenía una mirada triste y hombros caídos. Cada día al despertar su primer encuentro era con el rostro demacrado de su padre, cuyos ojos raramente mostraban algo que no fuera la tormenta de su adicción. Las mañanas se iniciaban con el sonido de botellas vacías chocando entre sí. Un requimen matutino que marcaba el comienzo de otra jornada de desolación. La madre del niño, una mujer cuya belleza había sido marchitada por años de abuso y tristeza, intentaba ofrecerle una sonrisa que más parecía una cicatriz de las muchas batallas perdidas. —¡Vamos, cielo! —le decía con voz temblorosa mientras lo ayudaba a vestirse. —Hoy será un día mejor, ya verás. Pero el niño sabía la verdad. Sabía que nada cambiaría mientras su padre siguiera siendo esclavo de la botella. Durante el día, mientras limpiaba los restos de la noche anterior y preparaba lo que podían llamar comida, escuchaba los gritos y las súplicas de su madre en el otro cuarto. Ella, empujada por la necesidad y el miedo, recibía a extraños que pagaban por su compañía mientras su padre contaba el dinero con una sonrisa atorcida. —¡No debería ser así! ¡No debería! —murmuraba el niño mientras fregaba, su pequeña figura encorvada sobre el fregadero. Una noche, mientras la luna se escondía detrás de las nubes cargadas de presagios, el niño se acurrucó bajo las mantas gastadas y habló con Dios, o con quienquiera que pudiera escucharle, desde algún lugar menos sombrío. —¡Por favor! Susurraba con lágrimas, corriendo por sus mejillas. —¡Dame otra familia! Una donde pueda ir a la escuela, donde no tenga miedo al despertar. Una familia que no conozca el sabor del alcohol ni el del dolor. En el silencio de la noche, sus palabras parecían flotar y perderse en la vastedad de su pequeño mundo. Al otro lado de la pared, los sollozos de su madre se mezclaban con las carcajadas ásperas de su padre, creando una sinfonía grotesca que rompía el corazón del niño una y otra vez. Con cada noche que pasaba, cada ruego que parecía quedar sin respuesta. El niño se hundía más en su cama, abrazando la única compañía que tenía. Un viejo oso de peluche, testigo silencioso de su sufrimiento. —¡Mamá! —le dijo un día con una determinación que parecía venir de algún lugar profundo y antiguo—. —¡Podemos irnos solos tú y yo! La madre lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y resignación. —¡Ojalá pudiera, mi amor! ¡Ojalá pudiera! Las palabras colgaban en el aire pesadas como el plomo, sellando el destino de ambos en esa casa de desesperanza. Así, entre súplicas y sueños de escapadas, el niño y su madre seguían adelante. Cada día un eco del anterior, y cada noche una oración más para que algún día, de alguna manera, pudieran encontrar la paz y el amor que tanto anhelaban. En una habitación apenas iluminada por el tenue resplandor de una lámpara desgastada, Paco, o un niño cuyo rostro ya conocía demasiado el dolor y la fatiga, se armó de valor una vez más. Con los ojos llenos de una determinación desgarradora, se acercó a su madre Clara, que miraba por la ventana con la vista perdida en un punto indefinido. —¡Mamita! —comenzó Paco, su voz temblorosa pero firme. —¡Ya no aguanto más! ¡No voy ni a la escuela! ¡Podemos irnos solos tú y yo, lejos de aquí! Clara se volvió hacia su hijo. Sus ojos se encontraron, y en ellos Paco vio un reflejo de su propio miedo y desesperación. —¡No puedes salir, hijito! —respondió con voz quebrada. —Si tu papá te ve, él... él te hará daño. Yo también he querido irme, pero tengo miedo. Estoy presa a esto. Las palabras de Clara colgaban en el aire, un cruel recordatorio de su situación desesperada. En ese instante, como si el destino quisiera subrayar la verdad de sus palabras, la voz de Carlos, el padre, rompió la fragilidad del momento. Su tono era duro, impregnado de la aspereza del alcohol y la ira. —¡Clara! ¡Rápido! ¿Qué tienes clientes? ¡Y tú, mocoso! ¡Apúrate a limpiar y cocinar! El corazón de Paco se contrajo al escuchar a su padre. La urgencia de la situación se hizo más palpable, más inminente. Se volvió hacia su madre, su pequeño cuerpo temblando de emoción y desesperación. —Por favor, mamita, no quiero estar aquí cuando él vuelva a entrar. No quiero ver más cómo te trata. ¿Cómo nos trata? Tenemos que irnos ahora. Suplicaba Paco, las lágrimas brotando libremente de sus ojos. Clara lo abrazó fuertemente, sus propias lágrimas mezclándose en las de su hijo en un silencioso pacto de dolor compartido. —Lo siento, mi amor, lo siento tanto. Murmuraba mientras la voz de Carlos retumbaba nuevamente en la casa. Cada palabra un latigazo que reafirmaba su prisión sin barrotes. Afuera, la noche se cernía sobre la ciudad oscura y sin estrellas. Un espejo del futuro que parecía esperarlos si se quedaban dentro. Madre e hijo compartían un momento de dolorosa claridad, comprendiendo que cada segundo allí era un segundo robado de una vida que podrían nunca llegar a vivir. En el tenue resplandor de la habitación, entre susurros de huida y el eco de las amenazas de Carlos, Paco y Clara, se encontraban en la encrucijada más dura de sus vidas. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad, y Paco, un niño de apenas diez años, sentía cada uno de sus latidos retumbar en sus oídos mientras tomaba la decisión más arriesgada y desesperada de su vida. En la sombra de su hogar donde los gritos y las risas ebrias de su padre y sus amigos aún resonaban, Paco tomó una resolución firme. Había ayudado a su padre a embriagarse más de lo usual, vertiendo el doble de alcohol en sus bebidas, esperando que la borrachera los tumbara por completo. Una vez que el ronquido pesado de Carlos llenó la sala, Paco se deslizó hacia la habitación de su madre. Clara estaba sumida en un sueño intranquilo, su rostro surcado por líneas de preocupación, incluso en el descanso. Paco se acercó, notando como la almohada estaba húmeda de lágrimas. Su corazón se estrujo al ver tanto dolor y su determinación se fortaleció. —¡Mamá! —susurró, aunque sabía que no despertaría. —Lo siento mucho, no puedo más, no soporto verte así. Voy a buscar ayuda, o al menos un lugar donde él no pueda encontrarnos. Depositó un beso en su frente, un gesto de despedida cargado de amor y promesas no dichas. Saliendo de la casa con sigilo, Paco cerró la puerta atrás de sí con un clic suave, pero definitivo. El aire fresco de la noche golpeó su cara y por un momento se sintió liberado de las cadenas de su existencia diaria. Pero la libertad traía consigo un peso abrumador de incertidumbre y miedo. Paco comenzó a correr, sus piernas pequeñas lo impulsaban adelante y cada paso alejándolo de su antigua vida de opresión y miedo. —¡No me encuentren, por favor, no me encuentren! —rezaba en voz baja mientras corría por las calles oscuras. El eco de sus pasos era una constante recordatoria de su soledad. La ciudad comenzó a desvanecerse detrás de él, y pronto se encontró en las afueras, donde las luces se esparcían más y la oscuridad se cernía con mayor fuerza. Exhausto, hambriento y sediento, finalmente se detuvo bajo un árbol grande, su pecho subiendo y bajando rápidamente por el esfuerzo. Mirando hacia el cielo nocturno, Paco rompió a llorar. —¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué nos dejaste solos en todo esto? Las palabras brotaban entre sollozos, cada una un grito de dolor y desesperación. —¡Pobrecita mi mamita! Continuó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. —¡Se quedó ella sola con él! ¿Debería haberla llevado conmigo? ¿Qué hará ella ahora sin mí? ¿Y yo qué haré aquí solo? El cielo no ofrecía respuestas, solo el frío abrazo del viento que parecía intentar consolar al pequeño niño perdido. En ese momento de desamparo total, Paco comprendió la magnitud de su decisión. Había escapado de una prisión. —Sí, pero ahora se enfrentaba al mundo, vasto e intimidante, completamente solo. Allí, bajo ese árbol y en la oscuridad de la noche, se permitió llorar todo lo que no había llorado antes, permitiendo que cada lágrima lavara un poco del miedo y la pena que lo habían mantenido prisionero. Después de un tiempo agotado por el llanto y la carrera, se acurrucó contra el tronco del árbol, cerrando los ojos con la esperanza de que al despertar encontraría la fuerza para comenzar de nuevo, lejos de la sombra de su padre. Durante la noche, el pequeño Paco, exhausto y abrumado por los eventos recientes, se acurrucó bajo la sombra de un árbol en las afueras de la ciudad. El silencio de la noche era interrumpido por ruidos y voces distantes que retumbaban en su mente cansada. Entre el vaivén de sus pensamientos y el zumbido del viento, Paco creía escuchar llamados desesperados. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Cada vez que las palabras flotaban ante él, su corazón temía que fueran ecos de su madre pidiendo ayuda. Con cada súplica cerraba más fuerte los ojos, rogando porque solo fueran pesadillas, no queriendo despertar a una realidad que pudiera ser aún más cruel. Al amanecer, los primeros rayos del sol interrumpieron sus inquietos sueños. Paco abrió los ojos lentamente y lo que vio a poca distancia lo dejó petrificado. Frente a él, un hombre yacía encima de un montón de basura, con la ropa desgarrada y evidentes signos de haber sido maltratado. El corazón de Paco latió con fuerza mientras se levantaba, lleno de miedo pero impulsado por una compasión nacida de su propia experiencia de sufrimiento. Se acercó lentamente, cada paso cargado de la excitación. —¿Estás bien? —preguntó con voz temblorosa, a lo que el hombre respondió con una voz ronca. —Ayúdame, por favor, tengo mucha sed. Recordando el dinero que había tomado del bolsillo de su padrastro, los 300 dólares que ahora parecían ser su único salvavidas, Paco sintió una punzada de culpa por usar ese dinero, pero su deseo de ayudar era más fuerte. Corrió hacia la farmacia más cercana, y su corazón palpitaba no solamente por la carrera, sino también por el acto de bondad que estaba a punto de realizar. En la farmacia compró vendas, alcohol para desinfectar heridas, y preguntó ansiosamente qué más podría llevar para ayudar a un herido. Con las recomendaciones del farmacéutico, también compró agua y dos hamburguesas, pensando que el hombre debería estar hambriento. Aunque un poco triste por gastar parte del dinero, el deseo de hacer el bien superaba su preocupación. Con las manos llenas, Paco regresó corriendo donde el hombre herido, y lo arrastró con esfuerzo hasta la sombra del árbol, cuidando de no lastimar más al hombre, y le ofreció agua primero, observando cómo bebía con desesperación, que reflejaba la propia sed de Paco por la seguridad y el afecto. Luego, con manos temblorosas pero determinadas, comenzó a limpiar y vendar las heridas del hombre, intercalando estos cuidados con bocados de hamburguesa que ofrecía al desconocido. Mientras trabajaba, Paco tenía un sentir como el peso de su soledad, y sus miedos se aliviaban un poco al realizar estos actos de bondad. Curar al hombre herido no solo era un gesto de humanidad, sino también una forma de curarse a sí mismo, de reconectar con el mundo que hasta ahora le había mostrado principalmente a su lado más oscuro. —¡Aquí estarás mejor! —le dijo el hombre, ofreciéndole una sonrisita tímida pero sincera. —¡Descansa ahora! ¡Estoy aquí! En ese pequeño espacio bajo el árbol, con la ciudad despertándolo lejos, Paco encontró un propósito momentáneo, una razón para creer que a pesar de todo aún podía haber esperanza y bondad en el mundo. Y mientras el hombre descansaba, Paco se permitió cerrar los ojos por un momento, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. En las sombras de una que poco prometía, Paco se encontraba junto a un hombre herido que apenas podía hablar. Su voz débil entrecortada por el dolor y la desesperación, el hombre logró murmurar su nombre. —¡Me llamo Nicolás de las Casas! Esa fue toda la información que pudo ofrecer antes de caer en un silencio doloroso, consumido por sus heridas y la fiebre que amenazaba a ser mella en su cuerpo. Con los escasos recursos que tenía, Paco se dedicó a cuidar de Nicolás. Todos los días limpiaba sus heridas meticulosamente, aplicaba vendas limpias y le daba de beber agua y cualquier alimento que podría conseguir con el poco dinero que había robado. A medida que las semanas pasaban, Nicolás comenzó a recuperar algo de fuerza y con ella su capacidad para hablar que se fortaleció. Un día, mientras el sol se filtraba a través de las hojas del árbol bajo el cual se había refugiado, Nicolás captó la atención de Paco con una mirada seria y temerosa. —Por favor —le suplicó con voz ronca— no me lleves al hospital, probablemente me están buscando por… porque quieren hacerme daño. Paco, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y comprensión, asintió solemnemente. —Yo tampoco puedo ir —confesó con voz baja, sus palabras cargadas de miedo y resignación. —También me están buscando. En ese momento, ambos comprendieron que, sin conocer los detalles específicos, compartían un destino común. No se dijeron más. No hacía falta. La complicidad de su situación les bastaba para entenderse. Los días seguían y el pequeño tesoro de Paco, los 300 dólares que había tomado en un acto de desesperación, se había agotado. La realidad de su precariedad se volvió palpable cuando, al cabo de un mes, Nicolás, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por la desnutrición, miró a Paco y le dijo con urgencia. —Necesito comer. Tengo mucha hambre. Las palabras golpearon a Paco como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos mientras miraba a Nicolás, su nuevo amigo, su compañero en la desgracia. —¡Ya no tengo nada de dinero! Confesó entre sollozos, la voz quebrada por el dolor y la impotencia. En ese momento los dos se derrumbaron emocionalmente. Sentados bajo el árbol con el cielo como único testigo, lloraron juntos. Lloraron por el hambre, el miedo, la soledad, y por la incertidumbre de un futuro que se mostraba cada vez más sombrío. Las lágrimas, sin embargo, también sellaron un vínculo entre ellos, un entendimiento tácito de que, a pese a todo, no estaban completamente solos. En su mutua compañía encontraban un consuelo frágil pero real, un rayo de humanidad en medio de su desesperada lucha por sobrevivir. Bajo la sombra del árbol, donde el sol apenas se filtraba a través de las hojas, Nicolás y Paco compartían el silencio de aquellos que han visto demasiado. El aire cargado de tensión y tristeza vibraba suavemente con cada respiración temblorosa de los dos compañeros. Nicolás, con los ojos llenos de un dolor profundo y sincero, miró a Paco y sus palabras comenzaron a fluir como un río después de una larga sequía. Lo siento mucho, Paco. Necesito contarte algo. Comenzó Nicolás, la voz quebrada por el peso de su relato. Tengo problemas, serios problemas con algunos hombres. Y una pausa, respirando hondo como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Verás, todo comenzó cuando mi padre se fue de viaje. Yo decidí quedarme porque quería estar con mi novia. Nunca imaginé que estaría en peligro por ello. Fuimos a acampar y ahí me di cuenta de la verdad más dolorosa. Su voz se quebró y tuvo que detenerse para contener las lágrimas. Mi novia estaba siendo coludida con mi tío. Ella era su amante y juntos planearon deshacerse de mí. Ese me dolió más que cualquier golpe físico que pudiera darme. Nicolás tragó saliva, su rostro contorsionado por el recuerdo de la traición. En un acto desesperado, me lancé por la ventana del segundo piso del hogar donde acampamos. Caí sobre unas piedras y eso me dejó con múltiples heridas. Las cicatrices eran visibles, cada una contando una historia de dolor y supervivencia. Luego, cuando estaba en mi punto más vulnerable, vinieron a buscarme para acabar con mi vida. Corrí todo lo que pude. Ellos detrás de mí. Y finalmente uno de ellos me alcanzó y me hizo mucho daño. Las palabras de Nicolás eran un susurro cargado de horror. Cuando ya no podía más, agarré una piedra y se la lancé. Lo dejé quieto en el suelo y aproveché ese momento para escapar. Me escondí entre la basura, pensando que sería el mejor lugar para no ser descubierto. Y ahí fue donde tú me encontraste y me curaste. Ahora estoy mejor, pero no puedo dejar. Que me vean hasta que mi padre regrese. Solo él puede ayudarme y faltan aún diez días para eso. Aún no puedo caminar bien. Al terminar, Nicolás rompió el llanto, superado por la emoción. Paco, movido por la historia de Nicolás, sintió cómo su propio corazón se rompía un poco más. A través de sus lágrimas comenzó a contar su historia, hablando de su madre y de su padre abusivo. De cómo huyó de casa para escapar de una vida de miseria y dolor. Ambos, sentados uno junto al otro, dejaron que sus lágrimas fluyeran libremente. En ese momento no solo compartían sus historias, sino también su dolor, su miedo y la incierta esperanza de un futuro mejor. Juntos en la desolada tranquilidad de su escondite temporal, encontraron un consuelo mutuo en sus palabras y lágrimas, uniendo sus almas en una hermandad forjada por el sufrimiento y la desesperación. Bajo la tenue luz del amanecer, mientras Nicolás descansaba en su propio improvisado refugio bajo el árbol, Paco tomó una decisión con una determinación que parecía desafiar su corta edad y su frágil situación. Se levantó y miró a Nicolás con una firmeza renovada. —No te preocupes por la comida, Nicolás. Yo conseguiré algo para nosotros. Le aseguró Paco, intentando infundir algo de confianza en su voz. Aunque en su interior se debatía entre la esperanza y la incertidumbre, asintiendo con la cabeza Nicolás simplemente dijo que sí, demasiado débil para ofrecer más que un murmullo de agradecimiento. Y Paco, sintiendo el peso de su promesa, salió de su escondite y se dirigió hacia las calles más transitadas de la ciudad, donde la vida parecía continuar ajena a las tragedias que él y Nicolás enfrentaban. Al llegar a una concurrida intersección, Paco se armó de valor y comenzó a hacer malabares con unas piedras que había encontrado en su camino. Al principio sus manos torpes dejaban caer las piedras, pero poco a poco, con cada intento, su habilidad mejoraba y algunas personas comenzaban a detenerse, observando su pequeño espectáculo. Cada espectador que dejaba unas monedas se convirtió en un héroe en la mente de Paco. Un héroe que contribuía a salvar a Nicolás, y cuando el sol estaba más alto y el tráfico se intensificaba, Paco cambió de estrategia y empezó a limpiar las parabrisas de los coches que se detenían en el semáforo. Aunque algunos conductores lo ignoraban o rechazaban, otros reconocían su esfuerzo y le daban algo de dinero. Paco trabajaba sin descanso. Cada moneda que ganaba era un paso más hacia la seguridad de Nicolás. Después de horas en la calle, exhausto pero con un pequeño tesoro en monedas y billetes humildes, Paco compró algo de comida. Pan, queso y una botella de agua. Aunque el cansancio marcaba cada paso de su regreso, el pensamiento de Nicolás, esperando, le daba fuerzas. Al llegar encontró a Nicolás algo más recuperado, pero aún claramente debilitado. —Logré conseguir algo de comida —anunció Paco, con un cansancio evidente en su voz, pero con un brillo de logro en sus ojos. Nicolás, viendo las bolsas en las manos de Paco, sintió un profundo agradecimiento mezclado con culpa. —No deberías trabajar tanto, Paco. ¡Eres solo un niño! —le dijo, la voz cargada llena de culpa. Paco simplemente sonrió, un gesto de valentía en un rostro juvenil. —Es lo menos que puedo hacer. Estamos juntos en esto, ¿verdad? Su pregunta era retórica, una afirmación de su compromiso con Nicolás, con quien había formado un lazo inquebrantable. Comieron juntos en silencio, saboreando un pequeño triunfo sobre las adversidades que enfrentaban. En esos momentos, compartiendo el pan y el queso bajo el árbol, los dos encontraron un poco de paz, un respiro temporal en sus vidas agitadas y amenazadas. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese instante, alimentados y juntos, se sentían un poco menos solos y un poco más fuertes. El amanecer se asomaba con timidez en el horizonte cuando Paco, con los primeros rayos del sol iluminando su rostro determinado, se levantó para enfrentar otro día de arduo trabajo en las calles. Dijó a su amigo Nicolás durmiendo bajo el viejo árbol que había sido su refugio y santuario durante las últimas semanas, con una promesa no dicha de regresar. Paco se adentró en la ciudad, su corazón lleno de esperanza pero también de preocupación por dejar a Nicolás solo. El día fue largo y agotador. Paco limpió el parabrisas, realizaba malabares y corría de un lado a otro recolectando cada moneda con el esfuerzo de su joven espíritu. Y a medida que el sol alcanzaba su cénit, el cansancio pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo. Pero la idea de volver a alimentar a Nicolás le daba la fuerza necesaria para continuar. Cuando finalmente regresó al refugio con algo de comida que había logrado comprar con las ganancias del día, se encontró con una escena que le hiló el corazón. El lugar estaba vacío y Nicolás no estaba por ningún lado. El miedo y la confusión se apoderaron de él. Dejó caer lo que había traído y comenzó a correr por los alrededores, llamando el nombre de Nicolás con desesperación, esperando escuchar una respuesta que nunca llegó. Paco estuvo todo el día trabajando y regresó a la hora de almuerzo para darle de comer a Nicolás, pero cuando llegó, Nicolás ya no estaba. Recordaría más tarde, narrando el evento con un dolor palpable en su voz. Después de horas de búsqueda infructuosa, la desesperación se transformó en tristeza y finalmente en una ira amarga. Exhausto, se dejó caer al pie del árbol y levantó la vista hacia el cielo azul, que ahora parecía burlarse de su dolor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y su voz quebrada por el dolor y la traición gritó. —¡Eres un mal amigo, Nicolás! ¡Me mentiste y me abandonaste! Con cada acusación lanzada al viento, Paco sentía como su corazón se rompió un poco más. —¡Me dejaste solo! —exclamaba, cada palabra un puñal en su propio pecho. En su mente las promesas no cumplidas y los momentos compartidos se entrelazaban con la dura realidad de su abandono. Allí, bajo el sol y el árbol, que una vez fue símbolo de amistad y esperanza, Paco lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y cada sollozo era un eco de su desilusión y cada suspiro un recordatorio de su soledad. Con el corazón roto y el espíritu agotado, Paco se quedó mirando al cielo, preguntándose cómo seguir adelante, cuando todo lo que había construido con Nicolás se había desvanecido como una sombra al mediodía. Paco se encontraba en un momento de absoluta desolación, y solo bajo el árbol que había sido testigo de sus últimas esperanzas y desdichas. Con las rodillas hundidas en el polvo y las manos hundidas en la ferviente oración, elevó su voz quebrada al cielo. —¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? No quiero seguir. No puedo seguir. —Murmuraba entre sollozos, su espíritu aplastado por el peso de su soledad y desesperación. El viento parecía llevarse sus palabras, y en ese momento de profundo abatimiento, sus ojos se posaron en el árbol robusto que se erguía frente a él. La idea de un escape final cruzó su mente turbada. Recordó a su madre imaginando el dolor y la tristeza que debía estar enfrentando. —Quizás ella también estaría mejor sin mí. Pensó, con el corazón lleno de dolor inmenso. Justo cuando estaba a punto de subir al árbol, un ruido súbito capturó su atención. Paco abrió sus ojos aún nublados por las lágrimas y vio varios autos de lujo acercándose a toda velocidad. El miedo le golpeó el pecho con un puñetazo. Su primer pensamiento fue que venían a buscarlo, a llevarlo quizás a un destino aún peor que él había dejado atrás. Era un instinto de supervivencia. Paco trepó al árbol, sus manos y pies moviéndose con una agilidad impulsada por el pánico, y desde su alta posición comenzó a gritar. —¡Por favor, no me hagan daño! Su voz era un eco de terror en la quietud del lugar. Desde su escondite entre las ramas observó como los autos se detenían con una precisión militar. Hombres y mujeres vestidos elegantemente descendieron de ellos, su presencia imponiendo una solemnidad inesperada. El corazón de Paco desbocado, cada latido con grito, de miedo. Y de pronto, algo increíble ocurrió. De uno de los coches descendió Nicolás, rodeado por un séquito de seguridad personal. Vestía un traje impecable y su rostro, aunque serio, mostraba una familiaridad reconfortante. Al ver a Paco en el árbol, exclamó con una voz que rompió la tensión como un rayo en el claro. —¡Oye, Paco! ¡Baja! ¡Soy yo, Nicolás! El alivio y la confusión se mezclaron en el corazón de Paco. Cautalosamente comenzó a descender del árbol. Sus movimientos torpes por la sorpresa y la descarga de adrenalina. Una vez en el suelo, se quedó mirando a Nicolás, intentando descifrar la situación. —¿Nicolás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? —balbució Paco, las palabras tropezándose una con otras en su apuro por entender. Nicolás avanzó con un gesto tranquilizador y una sonrisa que intentaba poner paz al caos emocional de Paco. —Tengo mucho que explicarte, amigo, pero antes que nada, quiero que sepas que no estás solo. Vamos a arreglar esto juntos —dijo Nicolás, extendiendo su mano con un gesto de amistad y soporte. En ese momento, bajo la sombra del árbol, que casi se convierte en testigo de un trágico final, comenzó un nuevo capítulo para Paco, uno lleno de sorpresas y posibilidades inesperadas. Mientras los autos y trajes elegantes formaban el telón de fondo de una revelación sorprendente, el encuentro bajo el árbol había comenzado con miedo y confusión, pero se transformó rápidamente en una revelación que cambiaría la vida de Paco para siempre. Nicolás, con una expresión seria pero claramente aliviada, comenzó a desvelar la verdad detrás de su repentina desaparición y retorno. —Paco, tuve que irme porque supe que mi padre ya había vuelto. Mi padre es un hombre de negocios muy influyente y con recursos para protegernos a ambos. No podía actuar hasta estar seguro de que podía rescatarte también —explicó Nicolás, su tono lleno de urgencia y sinceridad. Paco, quien momentos antes había estado abrumado por la desesperación, sintió como el alivio y la alegría se apoderaban de él. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas eran de felicidad y no pudo contener un grito de júbilo que brotó desde lo más profundo de su ser. —¡Por ti estoy vivo y vine por ti, amigo! —exclamó Nicolás, abrazándolo con fuerza. Fue entonces cuando un hombre elegante, deporte distinguido y mirada seria, se acercó a ellos. Su presencia era imponente y al hablar, su voz transmitía una autoridad innata. —¡Gracias por salvar a mi hijo! —Nicolás me ha contado todo. Soy el señor de las casas. Ahora cualquier cosa que me pidas, yo te las concederé. Estoy aquí para ti, para ayudarte. Dijo con una promesa firme. Paco, todavía sobrecogido por la rapidez de los acontecimientos, tomó un momento para reunir su valor y expresar su deseo más profundo. —¡Quiero rescatar a mi madre! —dijo con voz quebrada. Y procedió a contarle al señor de las casas la triste historia de su madre, atrapada en un hogar de abusos y desesperación. El señor de las casas escuchó con expresión de creciente consternación. Cuando Paco terminó, el hombre asintió con determinación. —¡Sube al auto! —le intruyó con solemnidad. Llamó a más personas y en cuestión de minutos se organizó una caravana de autos de lujo con seguridad personal. Con el corazón palpitante por la anticipación y el miedo, Paco se subió al vehículo. A su lado, Nicolás le ofrecía una presencia tranquilizadora. Juntos, la caravana se puso en marcha, dirigiéndose hacia la casa donde la madre de Paco vivía su calvario. El viaje estuvo marcado por una tensión palpable, pero también por un sentido de propósito que llenaba el aire. Paco miraba por la ventana, su mente inundada de emociones y recuerdos. Mientras se preparaba para enfrentar el pasado y cambiar el destino de su madre con la ayuda de su recién encontrado aliado y su poderoso padre. En ese momento el futuro parecía lleno de posibilidades y por primera vez en mucho tiempo, Paco sintió que no estaba solo en su lucha. La llegada de Paco y la caravana, su antigua casa, fue marcada por una tensión palpable. La atmósfera se cargaba de emociones a medida que se acercaban. Y cada segundo, trayendo consigo una mezcla de miedo y determinación. Al entrar, la escena que encontraron fue desgarradora. La madre de Paco, visiblemente afectada por los malos tratos y la falta de amor, reflejaba en su rostro el sufrimiento de años. En ese momento crítico, el padre de Paco, un hombre dominado por la ira y la bebida, intentó intimidar a su hijo, listo para castigarlo por su audacia. Sin embargo, Paco, con una nueva fortaleza otorgada por la presencia de Nicolás y su equipo, le sonrió desafiante y declaró con firmeza. —¡No estoy solo! ¡Y me llevaré a mi madre! La respuesta de su padre fue una carcajada borlona, subestimando la situación, hasta que las puertas se abrieron y entraron las personas acompañantes de Nicolás. Rápidamente tomaron al hombre y lo subieron a uno de los autos, asegurándose de que no pudiera hacer más daño. Mientras tanto, Paco se acercó a su madre, quien, confundida y aliviada, lo miraba con ojos llorosos. —Mamá, lo siento tanto por haberte dejado —comenzó Paco, su voz quebrada por la emoción—, pero he vuelto para salvarte. La madre de Paco, abrumada por las circunstancias, solamente pudo abrazar a su hijo, dejando que las lágrimas de años de dolor y ahora de alivio se mezclaran. —No tienes que pedir perdón, mijo. Estar aquí ahora es todo lo que me importa —respondió acariciando el rostro de Paco con manos temblorosas. Con la madre de Paco a salvo, la siguieron trasladando al hospital para recibir la atención médica necesaria. Mientras que el padre fue llevado a la estación de policía, Nicolás y su equipo, utilizando todos los recursos a su disposición, contrataron a los mejores abogados para asegurarse de que el hombre enfrentara la justicia. Finalmente fue sentenciado a 25 años de cárcel, y ya nunca más volverá a molestarte, Paco, aseguró Nicolás, poniendo una mano sobre el hombro de su amigo en un gesto de solidaridad y apoyo. La seguridad en su voz proporcionó a Paco un consuelo que nunca había conocido. Y en ese momento rodeado de quienes ahora consideraba su verdadera familia, Paco sintió por primera vez en mucho tiempo un verdadero sentido de paz y esperanza. En los dorados atardeceres frente al mar, Paco y su madre compartían largas caminatas por la playa, disfrutando de la paz y la tranquilidad que tanto habían anhelado. Un día mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, la madre de Paco se detuvo y mirándolo con ojos llenos de amor y gratitud, le tomó las manos. —Eres muy valiente, mi amado hijo —comenzó ella, su voz teñida de emoción—, gracias a tu valentía al decidir irte de la casa, hoy somos felices, pero no solamente eso, también Dios te guió para que te encontraras con Nicolás y le salvaste la vida. Nunca olvidaré el coraje que mostraste. Paco, sintiendo un nudo en la garganta, solamente pudo asentir, sus ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con escapar. —Mamá, hacer lo correcto no siempre fue fácil, pero sabía que debía protegerte a ti y a mí. Encontrar a Nicolás fue como si el destino nos hubiera puesto en el mismo camino para ayudarnos mutuamente. Nicolás, quien a menudo se unía a ellos en esas caminatas, escuchaba desde unos pasos atrás, siempre agradecidos y nunca dejando de admirar la fortaleza de Paco. Esa tarde, al alcanzarlos, puso una mano sobre el hombro de Paco y le dijo con sinceridad. —Hermano, nunca podré agradecerte lo suficiente. Salvaste mi vida en más de un sentido y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. El vínculo entre ellos se había fortalecido con cada desafío que enfrentaron juntos, y Nicolás había sido más que un hermano para Paco. Había sido su protector, su mentor y sobre todo su amigo incondicional. La historia de Paco culmina en un final feliz, lleno de amor y gratitud. Con su madre ahora segura y amada, y con Nicolás siempre a su lado, Paco encontró una nueva familia, y un sentido de propósito que nunca imaginó posible. Su vida una vez marcada por la desesperación y el miedo, ahora era un testimonio de su resistencia y de la capacidad transformadora del amor y la valentía. Cada día al mirar hacia el horizonte, donde el mar encontraba el cielo, Paco recordaba las palabras de su madre y sentía una profunda paz. Sabía que a pesar de todo lo que habían pasado, el futuro era brillante y estaba lleno de infinitas posibilidades. Con Nicolás y su madre a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier cosa que la vida la reservara, sabiendo que siempre estarían juntos, unidos por lazos indestructibles de la familia y la amistad. Gracias. 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 Gracias.